Y presten mucha atención porque en el país de El Salvador se reporta marea roja en algunas playas, pero ¿qué pasará en Guatemala y cuáles serán las repercusiones que tendrá este fenómeno? Ya Alfredo Mendoza se encuentra con las autoridades que nos van a ampliar sobre este tema y ¿cuáles son los efectos que tendrá a nuestro país? Adelante Alfredo, te escuchamos. Buenos días amigo televidente, compañero de TN Todo Noticias, qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos una actualización informativa referente al tema de la marea roja. Y es que recordemos, en El Salvador, nuestro hermano país vecino, se ha interpuesto una alerta denominada alerta roja tóxica debido a una marea que está afectando las costas de ese país y que puede ser perjudicial para los seres humanos. Sin embargo, nos hemos trasladado hacia el departamento de hidrología de Incibume, acá en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, para que los expertos nos puedan explicar qué es la marea roja. A mi lado se encuentra Francisco Roque, quien es parte de este departamento de hidrología. Francisco, buenos días. Para que nos puedas comentar respecto a esta situación que ocurre por el momento en El Salvador, pero qué es la marea roja. Buenos días, primero que todo a todos los televidentes. La marea roja prácticamente es un florecimiento de microalgas, en este caso de las diatomeas y los dinoflagelados, que en cierto momento podrían dar un cambio de tonalidad de la agua superficial del mar, teniéndola un poco del color rojo. Sin embargo, no necesariamente puede que suceda este caso. Estos florecimientos nosotros los medimos por medio del clorofila, que se representa en las imágenes satelitales y que nosotros hacemos utilidad de estas imágenes para poder encontrar los patrones distribuidos en el mar de estas especies de microalgas. Muy bien. Francisco, ustedes mantienen un monitoreo constante, también coordinación con otras instituciones, para determinar en qué momento se puede presentar o no la marea roja. Sí, claro que sí. Nosotros, por medio de las imágenes satelitales que te estaba comentando, que son diarias prácticamente, nosotros hacemos este monitoreo constante, ¿verdad? Y pues con las instituciones que nosotros estamos siempre en comunicación, es por medio del SEMA y también del Ministerio de Salud Pública. Francisco, se dice que estas toxinas que son arrogadas por los diferentes organismos son absorbidas por animales acuáticos, en este caso algunos moluscos y crustáceos, estos a la hora de ingerirlos es en donde es perjudicial para el ser humano. Sí, exactamente. Prácticamente la mayoría de bivalvos son los que hacen esta viva acumulación de estas toxinas y por lo mismo al ser consumidas por el humano pueden llegar a ser nocivas. Muy bien. En Guatemala de momento no se presenta ese fenómeno. Por el momento no se encuentra en Guatemala. Muchas gracias, Francisco. Es la información que tenemos un poco para contextualizar respecto a esta situación que ocurre en El Salvador. Afortunadamente en Guatemala no se han registrado. Los estudios son constantes por parte de estas entidades científicas. Es la información que tengo. Regreso al ser principal. Muy buenos días. Buenos días para ti, Alfredo Mendoza. Gracias por esa información. Ya lo tenían las autoridades indicando que esto se trata de un florecimiento de las microalgas que suele tornar de color rojizo las aguas y esto ya se está presentando en El Salvador. Sin embargo, descartan que en Guatemala por el momento se pueda dar una situación similar. Sin embargo, sigue la investigación para precisamente alertar a las autoridades del MAGA, en este caso para darle seguimiento respectivo de estas condiciones climáticas y de estos fenómenos naturales que se presentan en Centroamérica.